What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver a rever, porque ya la vi en directo, en la batalla entre mecha y clan de cuartos de Red Bull Argentina, para muchos la batalla como más polémica o más discutible o más opinable de Red Bull Argentina, así que la voy a ver de nuevo y analizarla con vosotros. Gracias y os quiero. Lo hizo muy bien Tati, me gustó mucho, sobre todo lo de los 3-2-1 sin decir nada, mirando a cámara, haciendo gestos y tal, no sé, como que le aportó un flow muy televisivo, me moló, me moló. Qué beat. Dale, dale. Díselo, estamos en 10, 2, 1. Díselo. Me ponen un tema y no hay ningún problema, sé que lo parto, tarado, por eso sé bien que le gano, no sé qué pasó anoche, estaba acostado, lo que sí sé es lo que hiciste en tu verano pasado. Es que hice mi verano pasado, demostrar que soy pesado, que no estoy cansado, que sigo parado. ¿Qué pasó la noche pasada, tarado? Te preparaste todo porque estás cagado. No, nada que ver, anoche me acosté a dormir, porque hoy sabía que tenía que competir. Es la diferencia, tus rimas pelotudas, el sol que se levanta y hace acostar a la luna. El sol no se levanta y a cuesta la luna. Yo me quedo en la noche charlando, acá no hay dudas. ¿Qué estaba haciendo anoche? Salame, preparándome para un momento para que no me gane. Esta rima, o sea, me parece que está muy mal tirada por parte de Klan en el sentido de que justo le está tirando mecha el argumento de no, ayer dormí prontito, tal, no sé qué, porque hoy competía. Klan le dice algo así, ¿no? Como que le contradice en plan, tal, no sé qué. Y de golpe, Klan como que le termina respondiendo eso como en plan, te tengo miedo, ¿no? En plan, preparándome para que no me ganes. Sí, pero qué punchline tan extraño, con eso no me vas a hacer daño, porque a mi talento no sos contemporáneo. Anoche fue la primera gira que hiciste en cinco años. Eso es totalmente mentira, que petejaste, ¿dónde está el sentido de la rima? Yo llevo girando siete años en tarima, y él pareciera que lo hace cinco días. A ver, pedazo de cara de verga, se va girando. Pedazo de cara de verga. Descripción gráfica. De vuelta pa' Ensenada. De vuelta pa' Ensenada, la comida del día, amigo, pero es el problema. Muy mala digestión, dormir antes de la cena. Sí. Malísimo, sus barrones, sus patrones, como que no lo pone. ¿Qué propone? Él no estaba usando la temática. ¿Qué pasó anoche? Pues hicimos métricas dramáticas. ¡Ay, sí, guau! Le tiraron un cipher, qué grande, como si nunca hubiese pasado antes. Este piensa que me va a ganar haciendo freestyle. Hoy me siento kiss. No es que paso anoche, esto es tunay. Última. Y esta rima, literalmente, es la versión argentina del... ¡Porque la mama! De Blon. Es que literal. Es tunay. Clan vas a batallar siempre ready to die. Créeme que dudas no hay. Ganar la mecha es tirarme una power line. ¡Tiempo! Pues mucha gente dice malísima temática. Para nada me parece una mala temática. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas con qué pasó anoche. Te puedes montar una mega historia, además. Creo que es una temática muy mal aprovechada por parte de los dos. Para empezar, clan, porque apenas hace nada con la temática. Simplemente se limita a responder a lo que tira Mecha. Y Mecha todo lo que tira es como que tiene que ver con la temática noche, irse a dormir, almohada, cama, la digestión antes de dormir, tal. Pero como que tampoco crea una historieta. Yo creo que ahí lo que molaba más era crear una historieta. Para mí igualmente la ronda bastante superior Mecha a clan en este round concreto. Aun así lo que os digo, yo creo que no es una mala temática. Me parece una temática en la que se pueden hacer muchas cosas para atacar al oponente creando una historia sobre la noche y tal. Y como que no la usaron bien. Está mucho más flaco, clan. En 3, 2, 1... ¡Qué risa que da! Que te hagas el malo acá delante de gente Que de repente piensa que sos un chico valiente Pero te miente, es acto gente Y que jergas y debajo del escenario sos un cagón de mierda ¿Qué me interesa? Yo no vengo a pelear Yo vengo a representar Yo me llamo pa' rapear Porque nunca fui peleador Me gustó siempre improvisar Por eso es la diferencia del que actúa y del que habla El que se quiere defender con puño Y el que sabe hacerlo con sus palabras Yo no me arrepiento con puño Si lo haría no me herías ni un rasguño Yo te puedo yo de junio a junio El reablació el 9 de junio ¿No entienden? Eso no se me ha ocurrido Pero si le hago un baldío de rima lo mando hasta Mercurio A ver pedazo de trucho La verdad que tus versos no los escucho Me vas a lastimar el día que tus piñas puedan dañarme el orgullo Pero como todavía no pasa lo siento Porque vos estás muerto Tus piñas te pueden dar clases Pero no sumar intelecto No, yo ya no entro en esa estupidez de Mecha Gritando como que tiene la razón y lo aprovecha Esto es rap real Topo, mejor seguir la flecha Que a los raperos que no son de verdad el cypher se los echa Por eso ¿Y qué más real que eso? Que venir a Buenos Aires Y si por ir poniéndole ganas en una compa donde no me grita nadie Parece que hoy la Red Bull se trata de solo gritarla a Buenos Aires En crímenes ese Decidan si van a ser testigos o culpables Vengo del interior Nadie me valoraba Todo el mundo me criticó y me recostaba Por favor andate a la reconcha de tu hermana Buenos Aires fue Buenos Aires cuando ellos no estaban Y nosotros hicimos que Córdoba sea viva cuando Buenos Aires ya lo había hecho Por eso es que no me interesa tu piso cuando fui yo el que le puse un techo Además es un hijo de puta y quiere dar ya todo por hecho Como vos te hiciste una buena mesa no querés que el resto tenga buen provecho Eso no es mentira quiero una mesa larga para que coman todas las familias y de eso se encarga Aparte que vas a decirme pedazo de gato si sabes que yo te daría de comer de mi propio plato Pero no del DJ ¿Por qué no sabes hacer? Esa la rima El que solo lava los platos contra el que arma la cocina Además lo que me jode es que no tengas razón Y que critiques al del interior cuando fue el que te carrió en el exterior Claro ¿Qué pasa con esta batalla hasta este momento? Bueno ahora lo hablamos, ahora lo hablamos, que acabe, que acabe Y aquí la batalla en sí, si tú la puntúas en formato FMS en una tablilla, es de mecha O sea creo que de eso no hay duda ¿Qué pasa? ¿Votándola a brazo o votándola de otra forma? ¿Vale? Durante toda la parte de la batalla que entran en terrenos abstractos En ataques y defensas en las que no están hablando sobre verdades En las que no hay una línea argumental que realmente tenga sentido entre clan y mecha Sino que simplemente es pues freestyle ¿No? Buscar hablar de cosas para impactar de una forma u otra En todo ese espacio mecha es infinitamente superior Pero en el único momento de la batalla en el que realmente entran en una discusión Que realmente sea de verdades entre mecha y clan Que es este pequeño tramo del final Clan tira una serie de argumentos en la que se le hace ver a él como un héroe Frente a mecha que queda retratado como un villano o como un ególatra O como alguien que critica a su equipo Que habla de que carrea clan en la internacional etc En ese sentido creo que sí que es verdad Que este pequeño trozo te genera una sensación De que en el único momento de la batalla En el que uno le ha hablado al otro Y el otro le ha respondido de verdades del corazón Sí que ha habido una igualdad muy clara O incluso cierta ventaja para clan Aunque es una ventaja más digamos Más figurada que real Es decir es una ventaja de que su personaje sale mejor parado Que el de mecha en esa discusión No que realmente rime mejor o tire mejores argumentos Porque los argumentos que tira mecha son muy buenos Pero es verdad que le hacen quedar un poco como alguien Pues con malo ¿no? Como alguien malvado entre sí Moralmente exacto es una victoria moral Solo la de clan en ese sentido Es como que éticamente los versos de mecha Pese a ser muy buenos le hacen quedar en un peor lugar Dicho esto me parece que el voto debe ser de réplica Creo reviéndola ahora Creo que me parece que mecha realmente hace más En lo que es toda la batalla Para llevarse el voto Sinceramente creo que falla menos Que es el que propone mucho más cuando hay una temática Etc Pero sí que es verdad que es una batalla flojita de ambos Que justo en la parte que se pone interesante Clan está un pelín por encima pero está muy igualados Entonces entiendo perfectamente el voto de réplica Porque creo que hay una sensación de no Ahora está empezando la batalla Vamos a ver quién la gana Pese a eso en la parte mala de la batalla Creo que gana mecha con autoridad Ya terminó su minuto Silencio Gracias Tres Dos Uno Réplica Ya hay un voto para mecha Y dos réplicas Cuatro por cuatro Cinco entradas cada uno Mano al aire Mano al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Mano al aire En tres Dos Uno Díselo Hace tiempo firma mundial Estaba bien representado Saga la rompió Estudas la rompió ¿Qué había pasado? El tema es que yo volví a ser el del pasado Haciendo equipo con clan Volví al mecha jorobado Vos sos el típico traica Y aquí justo entra como contradiciendo lo que ya ha dicho Como para arreglar Enmendar el error Me parece una actitud un poco débil Para entrar a una réplica que te acaban de dar O sea, yo creo que reabrir esa puerta como para justificarte Haciendo equipo con clan Volví al mecha jorobado Vos sos el típico traica El típico nombre que ensucia la celeste y la blanca Son la gente que no se banca Para ser hater con tu equipo Quedate en la banca Y por qué me haces eso si vos también lo realizás Estás criticando un crimen Que vos también reflejás Porque si no, ¿por qué mierda me criticás? Porque me decís adentro que soy una mierda Cuando afuera me amás ¿Por qué te critico? Porque tu nivel de hater es crítico Aquí mi ki, aquí mi voz sin químicos Esto es lo que a mí me gusta más del mundo Qué barbaridad de intervención, tío Qué barbaridad de intervención ¿Por qué te critico? Porque tu nivel de hater es crítico Aquí mi ki, aquí mi voz sin químicos Hijo de puta, soy un ventriloquo Sentí mi rap, sentí mi flow Lo vi bien, qué triste que es Que sea ventríloquo y que su único talento Sea ponerle hilo a mi títere No me dice nada este mocho Ventriloquo, pelotudo, lustralanazo, espinocho Ponerle hilo a su títere Lo tiene adentro de su espínter Espínter es, espínter, ves Si no hacer rap real Lo es de mi interés Qué rap real, dame el concepto Porque si no, lo podés repetir contra todos En cada evento Qué rap real que te salga de adentro Si aunque me odien hace siete años Que lo llevo haciendo Pero nadie te odia, bobo Eso lo pensás vos De cualquier modo Porque si te gagan Decís que es un robo Pero Mecha Te estás robando vos solo Ufff Es que aquí Clan O sea Cuando no tiene un argumento Con una verdad con la que atacar Tira con técnicas buenísimas Y cuando tiene argumento Ataca con verdades Entonces en ese sentido Mecha cada vez Se está quedando más acorralado Y aquí para mí gana clarísimamente clan Lo acorrala mucho Mecha Lejos de salir del embrollo Se mete cada vez más dentro de él Y para mí aquí sí que gana claramente clan 3, 2, 1 Pasa clan De toque mantiene el Mecha Que había votado originalmente Entiendo Que porque tiene muy claro Que la primera ronda Fue injusto el resultado Un fuerte aplauso para Mecha Bueno pues Este ha sido el análisis Una batalla de las que más polémica ha levantado Estoy de acuerdo en que antes de la réplica Yo hubiera votado a Mecha Sinceramente Pero entiendo el motivo Por el que se da la réplica Y tampoco me parece Ninguna locura descabellada Sencillamente eso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.